Nosotros en las investigaciones que hemos realizado, así en los cursos que estamos dando, el 100% de los profesores de educación física que da clase en cualquiera de los niveles del sistema educativo utiliza el juego ya sea como contenido, como recurso o como apoyo a alguna de las tareas que quiere hacer. Bueno, esa fue la idea nuestra, de que el juego trabajado desde la perspectiva, ya sea como recurso didáctico o como contenido, que en este caso lo estamos trabajando como las dos cosas, es decir, los juegos populares tradicionales están desapareciendo, como las canciones folclóricas que no se cantan nunca desaparecen de la memoria colectiva. Nosotros creemos que los juegos populares tradicionales tenían algo muy importante, que tenían lo que no tienen los juegos digitales. Acá el jugador le pone el cuerpo a la acción lúdica. Entonces esa sería la instancia que nos interesa rescatar y que es promocionada por los estudiantes, que fue lo que más nos sedujo a acompañarnos en este momento.